Escuchar con seguridad. Escuchar con seguridad significa que no abuses de tus oídos. Si te gusta la música, te gusta visitar conciertos, utilizar auriculares, asegúrate que el volumen no sobrepase los 80 decibeles y que esto no sea por una duración mayor de 8 horas. Gracias por ver el video.